Te apures me dicen lo tuyo llegará Te apures me dicen lo tuyo llegará Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y mas nunca pararé Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y mas nunca pararé Porque quieto muchacho lo tuyo llegará Porque quieto muchacho lo tuyo llegará Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Y cuando ella llegue como tu vas a gozar Lo tuyo llegará Y cuando ella llegue como tu vas a gozar Por ser alabancioso Lo tuyo llegará Y esta salsa que traigo a ti te va a tumbar Lo tuyo llegará Chequea y tu gara Chequea y tu gara Para bailar, para gozar Lo tuyo llegará Oye, escucha esta rica salsa Lo tuyo llegará Y ven a vacilar Y ven a guarachar Y ven a cumbanchar Con el sabor de los Lebrón A ti te va a gustar Con tuyo llegará Ven pa' acá Oye, estamos celebrando los 40 años De los Lebrón, brother Caminando Sabroso, Doricua Basila, que esto es pa' ti Y pa' la gente de New York también A gozar ahora Chate quieto muchacho Lo tuyo llegará Lo tuyo llegará Ha llegado el callejero Mira y no hay más nada Lo tuyo llegará Porque soy de la calle Y me llaman el callejero Lo tuyo llegará Aunque venga con puerto Conmigo no va Lo tuyo llegará Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Lo tuyo llegará Lo que tú tienes conmigo Son celos y nada más Lo tuyo llegará Cuando yo canto con esta banda Se forma la rumba Lo tuyo llegará Un picantor con los Lebrón Y no hay más nada Lo tuyo llegará Para la escuela A la escuela A todos los niños Que apures Me dicen Lo tuyo llegará Lebrón Teo Lebrón El Y no me parece Lo tuyo llegará Gracias por ver el video